hola chicos amigos, estamos con Mario Kart Super circuito en esta ocasión ya saben ahorita les voy a enseñar algo miren, saqué 3, 3 y ahorita esto yo intentaré hacer bueno, pero no lo grabaré ahorita les voy a mostrar lo que vamos a llegar a la estrella voy a intentar es como un Super Mario Kart otra vez voy a tocar quiero que tengan cuidado con el Super Mario Kart a ver 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 y yo aunque para que saque el Nitro ya entendí también sé de la par pero ahorita no sé dónde se enseño en este mapa porque está muy espalloso en otro mapa hoy ya es copa ya es tarde a ver para presentar el castillo de copa 3 vamos a ver si este no está tan chiquito o o ya o 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 ya estoy tres no copas siempre contigo uy es que batalla un batallero ya es que batalla para girar vamos mario 5 4 es como los de copas son mas chicos casi no me puedo dar bien la vuelta y 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